Vienes de la pobreza, de las casas del sur De las regiones duras, con frío y terremoto Que cuando hasta los dioses, rodaron a la muerte Nos dieron la lección, de la vida en la greda Eres un caballito, de greda negra, un beso De barro oscuro amor, amapola de greda Paloma del crepúsculo, que voló en los caminos Alcancía con lágrimas, de nuestra pobre infancia Muchachas conservado, tu corazón de pobre Tus pies de pobre, acostumbrados a las piedras Tu boca que no siempre tuvo pan o delicia No siempre tuvo pan o delicia Eres del pobre sur, de donde viene mi alma En su cielo tu madre, sigue lavando ropa Con mi madre, por eso me escogiste Compañera, por eso te escogí Con mi madre, sigue lavando ropa Con mi madre, sigue lavando ropa ¡Gracio! ¡Gracias! ¡Gracias!